¿Qué es el equipo de la Dirección de Deportes? Y ellos quieren poner un poquito al tanto y comentar un poquito el informe de lo que fue todo el evento y toda la super organización. Así que felicitaciones y por más Corre Salud en nuestra ciudad de Tahuarembó. Primero que nada toca agradecer a todas las instituciones, a todos los sponsors que estuvieron acompañando este evento. Como decía Matías, el evento superó ampliamente las expectativas que teníamos. Nosotros habíamos preparado un evento para unas 200 personas que ya también crecía muchísimo en lo que fue el evento el año pasado. Y bueno, realmente, finalmente fueron 236 las personas que se inscribieron, superando obviamente lo que nosotros teníamos previsto. Pero además de eso, un poco lo hablábamos fuera de cámaras, que el evento no solo creció en cantidad sino en calidad. Porque bueno, este año se incorporaron un montón de cosas que hacen que el evento empiece a generar justamente la atención de muchísima gente. Y eso se vio reflejado en algo que nosotros al principio tampoco lo teníamos medido y que también nos sorprendió un poco. Fue la cantidad de delegaciones que vinieron de otros lugares. Vino gente de Montevideo, de Canelones, de Yung, de Paisandú, de Rivera, de Colonia, de Cerro Largo. Gente del interior del departamento, de San Gregorio, de Paso a los Toros que siempre acompaña. Gente de Rivera también cercana, de Minas de Corrales. Y muchos de ellos vinieron a quedarse días antes. Entonces también una de las cosas que estuvimos viendo es que se generó con el evento un micro impacto en lo que tiene que ver a la dinámica, digamos, de la actividad. Porque permitió que la gente se viniera a Tacuarembó antes a disfrutar de este evento. Hicimos una evaluación también acerca de qué le había parecido a los participantes el evento. Y obtuvimos que el 100% de la gente que participó del evento nos dijo que volvería a participar. Y es más, también le preguntamos si recomendarían el evento para próximas ediciones. Y también lo dijeron. Entonces, este año se incorporaron los Pacers, que fue lo que estuvimos anunciando previamente. Y eso tuvo como resultado muy importante. La gente agradeció. Pero también lo que es el entorno de la Laguna de la Bandera. Y aquí agradecer a todo el equipo y la Intendencia, a varias direcciones. A la Dirección de Deportes, Ni Que Hablar. Pero también a la Dirección de Servicios Municipales. A la Dirección de Seguridad e Higiene. A la Dirección de Electricidad. A la Dirección de Tránsito, que nos dio seguridad durante todo el recorrido. A la Caminera. Es decir, que un evento de estas características, obviamente, solo se puede hacer si tenemos el apoyo de instituciones. Y otra gente que se suma a poder colaborar. A la gente de Ava Emanuel también. Después también Erika va a repasar un poquito quiénes fueron los que nos estuvieron acompañando y apoyando. Lo que quería repasar era que, como dijo Diego, como colmamos las expectativas. A todas las personas que quedaron, que ya nos comunicamos con ellas, les vamos a hacer llegar el kit. Que fue lo que nos faltó. Mandamos a hacer 200. Y participaron 236 personas. Entonces, ya se están haciendo los kits. Se les va a hacer llegar. Y bueno, es bueno para nosotros y para todos. Nosotros nos planteamos una cantidad y superamos. Bueno, pero ya lo estamos solucionando. Y también agradecer a toda la gente de los barrios. Que pasamos 14 barrios de Tacuarembó y la gente aplaudía. Se levantó temprano con el termo, el mate, para ver a los corredores pasar por las casas. Y bueno, eso está muy lindo para un deporte que está creciendo en Tacuarembó. Nada más quiero agradecer para resaltar la colaboración que tuvimos de todos los auspiciantes. Que sin ellos también se nos hubiera hecho bastante difícil. Organizar un evento de esta magnitud. Así que, bueno, agradecer a Salus, que colaboró con la hidratación del evento. Muchos litros de agua. Una bebida energizante, Gatorade. Comta, la lentería. JPS, que es un gimnasio y nos ayudó con la parte económica. Y también los Pacers. Marca, diseño, todo lo que fue impresión de remeras, bolsitas. TAC, Cabrera, la 16. Y Tato, quinesiología. Obviamente que la intendencia también un aporte fundamental. La junta también, que la junta departamental nos ayudó en la parte de comunicación y amplificación. Que también es una parte importante porque la música y la diversión es parte también de nuestro evento. Y presentar la figura del Chueco. También agradecerle a Castelli. Que realmente nos aportó un plus impresionante durante todo el evento. Participando, animando, divirtiendo, toda la mañana. La verdad que muchas gracias a todos. Como ustedes saben, esta carrera llevó el nombre de Agustín Sousa Duarte. Que es el hijo de uno de los integrantes de este equipo. De Karen Valeria Duarte y de Ignacio Sousa. Y nosotros vamos a estar lanzando próximamente una rifa de colaboración. Justamente Agustín está en tratamiento porque se diagnosticó leucemia. Viene evolucionando y viene haciendo el tratamiento en buena forma. Y bueno, para apoyar también desde el equipo vamos a estar haciendo una rifa. Que próximamente, en los próximos días va a estar. Una rifa muy módica de 50 pesos en número. Que lo vamos a estar lanzando justamente para apoyar a los padres. Y lo otro importante es que el equipo va a estar participando en lo que va a ser una nueva maratón. El 10 de septiembre en Punta del Este con una delegación de 20 personas representando el departamento. Ya que no pudimos correr nuestra carrera porque estábamos abocados a lo que es la organización. Bueno, vamos a estar participando con 20 integrantes del equipo. Así que bueno, también contarles eso. Que además de otros equipos de Tacuarembó. O sea que la delegación de Tacuarembó en Punta del Este va a ser muy importante. Es un evento que a nosotros nos sirve también porque aprendemos mucho. Cuando vamos, vamos robando ideas, sacando buenas prácticas que hacen. Y bueno, tratamos de volcarlo después a nuestra venta. Así que contarles eso también.